Fastidiada e indignada, así se muestra el integrante de Esto es Guerra, Luciana Fuster. Luego que en algunos medios de prensa se especulara que Jefferson, la foquita Farfán y André Carrillo la invitaran a salir después de conocerla en la flamante boda del año. Ella no solo expresó su molestia a través de sus redes sociales, también quiso hacerlo a las cámaras de América Espectáculos. Que este periódico se averigüe bien quién es quién y después que se atreva a hablar de una menor de edad. La verdad que no hay nada de cierto, en verdad me siento súper fastidada por eso, porque es una mentira. O sea, yo ya aclaré por mi Twitter lo que pasó de verdad, pero también hay otros periódicos. Han puesto la misma noticia que ha salido del mismo sitio y ninguno lo pone, o sea, lo han sacado y han llegado a conclusiones sin tener sustentos ni nada, porque yo no soy hija de la señora que habló, de la doctora que habló. Y bueno, nada, en verdad espero que pidan disculpas públicas porque eso no tiene nada de cierto. Si bien es cierto, la dulce Lucianita aparece en una foto con Farfán y su compañerito de juerga Carrillo, asegura no conocerlos. Tampoco sabe de dónde salieron los rumores de la cirujana Calías Carroyo, sería su madre. La doctora Calías Carroyo no es mi mamá, y no sé de quién estará hablando, pero su hija no soy yo. Me tomé una foto con ellos en el matrimonio, como creo que la mayoría de los invitados, porque obviamente son íconos del fútbol peruano, pero nada más, ni siquiera hablé con ellos después. Yo supongo que porque la doctora habrá dicho que su hija tenía 16 años y tiene mi edad, pero no sé, no sé por qué otra cosa le hagan. Ella solo espera que los medios aclaren y se rectifiquen en sus publicaciones, que solo han perjudicado su imagen. La verdad sí me siento súper fastidiada, aparte porque es algo que en cierta forma daña mi imagen. O sea, yo soy una niña y no pueden usar mi nombre y mi edad para inventar cosas, para decir mentiras. ¡Gracias!